Número El 16 El 1 ardí ella Ah, el 8 El 8 Esto es muy fácil Otra vez puntos simétricos Ah, mira, este, este Este, ve tú Este ahí tiene Dice Sea la recta R Definida por X igual a 1 más lambda Igual A 1 más lambda Y Z igual a lambda Y la recta S Dada por X menos 1 partido menos 2 Y partido 1 Y Z menos 1 partido menos 2 ¿Vale? Dice Hay la ecuación de la recta Recta Que corta Perpendicularmente Ve tú Estas son las cosas que dice Y que me palestamos Y hay que aprenderse Yo tengo un folio A, R y S Si yo tengo dos rectas Que se cruzan seguramente Y tengo que hacer una ecuación de una recta que corta Perpendicularmente a las dos Se deforma 90 grados con las dos No tengo ni idea ¿Vale? Pues lo primero que hago para calentar Es escribir esta en forma paramétrica No me cuesta nada Mientras se me ocurre lo que tengo que hacer Hago algo Y ahora Se me enciende el lado de un vídeo Esto lo he hecho yo En clase Bueno Punto genérico de la recta R Esto del punto genérico Molaba Porque me permitía hacer cosas Que no podía hacer De otra manera Voy a poner punto genérico A ver si se me va ocurriendo Aquí han puesto con distinto parámetro ¿Vale? A esta le han puesto lambda Y a esta le voy a poner Para no confundir Pues si no parece la misma Y no es la misma Entonces el punto genérico de esta sería Mu Mu Venga Dice El vector AB Tendrá de coordenada El vector AB Será Este menos este ¿No? Espera Bueno Que hace este menos este Que me da igual Lambda más 2 Mu Lambda menos Mu más 1 Voy a poner ordenadito Y Lambda más 2 Mu menos 1 ¿Vale? ¿Vale? Y ahora Este vector Director de esta Tiene que ser perpendicular A las dos ¿Sí o no? Entonces si tiene que ser perpendicular a los dos El producto escalar de AB Con el vector director de R Que le voy a llamar R Tiene que ser 0 Y el producto escalar Con el vector director de F Que le voy a llamar S También tiene que ser 0 Tengo dos incógnitas Dos ecuaciones Ya está No tiene nada Producto escalar de este Con el vector director de este Voy a poner aquí en rojo El director E 1, 1, 1 Y de este E Menos 2 Menos 2 1, menos 2 Pues este por R Sería Este por 1 Este por 1 Y este por 1 Es decir, sumarlo todo Lambda más 2 Mu Más Lambda menos Mu más 1 Más Lambda más 2 Mu menos 1 Igual a 0 Y ahora Este por menos 2 1, menos 2 Sería Menos 2 Lambda menos 4 Mu Más Lambda menos Mu más 1 Menos 2 Lambda menos 4 Mu más 2 Lo resuelve Y da Lambda menos 1 medio Bueno, ahora hacerlo Porque no tarda media hora Creo que se trata Saber el procedimiento Y que me piden Dice Haya la ecuación de la recta Pues ya sé Teniendo que Lambda mide Menos 1 medio Tengo que el punto este es 1 medio 1 medio menos 1 medio Y este sería Mu de 0 Y ya teniendo 2 puntos Pues saca la ecuación de la recta Si o no Pues estas son las cosas Que yo quiero hacer Vale Estas son las cosas Que no Que si no las sabe Entonces yo tenía un folio Con todas estas cosas El ejercicio es raro Que hay que saber Y luego piden calcular la distancia Que es lo que vamos a hacer Y no tengo ganas Gracias por ver el video Y ya teniendo más